La Organización de las Naciones Unidas fue creada para promover la paz y el desarrollo en el mundo. Luego de meses de reuniones, delegados de diferentes países elaboraron la Carta de las Naciones Unidas, la misma que fue firmada el 24 de octubre de 1945. Guatemala es país fundador de la ONU y desde entonces se ha desarrollado una relación bilateral, sustantiva y amistosa. Tres años más tarde, el 10 de diciembre de 1948, los estados aprueban la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En los años venideros se han aprobado pactos, tratados y convenios internacionales en diversas áreas, los cuales reflejan el compromiso internacional de los estados en promover el multilateralismo efectivo. Como país miembro, Guatemala ha aprobado y ratificado los acuerdos internacionales más importantes, lo cual refleja su compromiso nacional y su responsabilidad internacional. El Sistema de las Naciones Unidas empezó a trabajar en Guatemala en 1964, luego que el Congreso de la República aprobó el Decreto Ley 238, ratificando el convenio mediante el cual nueve agencias de la ONU trabajen en Guatemala acompañando los esfuerzos nacionales. ¡Una nueva era para Guatemala! El apoyo de la ONU fue clave como mediador para firmar los Acuerdos de Paz en 1996. Guatemala está también comprometida con el rol de la ONU en el mantenimiento de la paz, a nivel mundial donde se ha desplegado contingentes en diversos países. En todo lo que hacemos, debemos reconocer que los derechos humanos son el camino para resolver tensiones, poner fin a los conflictos y forjar una paz duradera. En el 2018, la reforma de la ONU ha generado una nueva dinámica en la relación con sus estados miembros. Los principios de la Agenda 2030 aprobada por los estados miembros promueven primero la universalidad, buscando el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y que sus metas sean relevantes para todos los gobiernos y los actores. Segundo, la integración, para equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, inclusión social, desarrollo económico y protección ambiental. Y tercero, de no dejar a nadie atrás, lo cual se puede lograr con la erradicación de la pobreza y al reducir las desigualdades. El Sistema de las Naciones Unidas y sus 24 agencias trabajan en Guatemala en coordinación con las instituciones nacionales y los actores sociales. Están apoyando los objetivos y prioridades de la Política General de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas nació para promover la paz y la seguridad, la justicia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la búsqueda constante de la equidad y la igualdad. La ONU se debe a los estados y estos a sus pueblos, por lo que decimos que todos somos Naciones Unidas. El Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala ratifica su compromiso con el país, resalta, valora y agradece la confianza para acompañar los esfuerzos del Estado en lograr una Guatemala en paz y desarrollo.